El informativo Voces Rovirense Voces Rovirenses contactó a la doctora Olga Yasmín Prada, gerente del hospital, para que explicara el motivo por el cual se registran estas y otras dificultades en la entidad. En la provincia de García Rovira, que tiene la mayor cantidad de usuarios, ellos venían haciendo esa labor social de colaborarle a los usuarios para la asignación de citas en medicina especializada. A partir del mes de octubre, comparta la directriz de que esas agentes sociales de cada municipio ya no van a hacer esa labor y que es responsabilidad de cada usuario venir a solicitar las citas para medicina especializada. Es el caso que se nos presenta hoy, que se abre esa agenda para la consulta de medicina interna. Se nos viene y se nos desbordan acá los usuarios para solicitar citas de toda la provincia, no solamente del municipio de Málaga. El día de hoy, pues sí, se vieron algunas filas acá para los accesos de los servicios de salud, pero también queremos decirle a la comunidad que estamos buscando las estrategias con los municipios, con los alcaldes, con las secretarías de salud municipal, a ver si ellos toman como esa labor social de hacerlo de la parte de esas citas, pues para que no se nos congestione, se nos desborde acá los usuarios en el hospital. Hoy asignamos 750 consultas para medicina interna. Desde el mes de enero no hemos tenido solo un internista, sino que durante 15 días hemos tenido dos especialistas. Y pues eso sigue creciendo cada día más la demanda de usuarios hacia los servicios especializados. Nosotros damos citas todos los días, también es importante informarle a la comunidad que se tienen líneas telefónicas, de hecho ya aumentó el recurso humano para tener una sola persona contestando todo el tiempo los teléfonos para que no tengan que desplazarse hasta acá, sino que ya todas esas citas también se pueden dar por telefónica y todos los días pues se abren agendas. Entonces, pues hoy es un caso excepcional, es un caso que se presentó así y la gente pues malinterpreta. En todo lado, en el sistema de salud, en todos los hospitales, en todas las entidades, se hacen filas, se hacen colas, entonces estamos mirando como esas estrategias. Es importante que la gente conozca qué es eso, las circunstancias, la situación que se nos viene presentando desde el mes de octubre. Con base en eso es que quisimos fortalecer y nos gustaría pues que la misma gente evalúe ahorita la persona que está, es una sola persona sentada contestando dos teléfonos signos, contestando un teléfono celular, dando citas por WhatsApp empresarial, entonces para que la gente tenga más acceso a los servicios. Entonces, en eso quisimos mejorar también esa parte del servicio, del área de estadística, para que la gente llame y de inmediato se le conteste el teléfono. Obviamente esos teléfonos se contestan en hora laboral, pero sí quiero informarles que hemos también aumentado el número de profesionales médicos generales. Cuando yo recibí el hospital teníamos seis médicos generales, ahorita tenemos once médicos. Últimamente en el servicio de urgencias hay no solo uno, sino tres médicos generales y pues así también ha aumentado la población enferma que llega a los servicios. Importante decirle a la gente y en eso hemos seguido educar y generar esa cultura de que es una urgencia y que es una consulta de medicina general, porque muchas de las patologías que nos llegan casi al 80% no es una urgencia, es una cefalea, es una gripa, son otras circunstancias que no ameritan una atención por urgencia, sino que pueden pasar por una consulta de medicina general ambulatoria. El informativo Voces Rovirense